A continuación, los invitamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso UAS, qué gusto estar aquí de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Nelson Guzmán Robledo, que junto con los doctores Leobardo Villegas Mariscal y el doctor Sergio Espinoza Proa, presentan esta nueva obra, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, que desde el nombre suena muy interesante. Doctor, ¿podrías comentarle al público sobre tu nueva obra? Con mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por invitarme a esta cápsula. Bueno, en efecto, este libro, Filosofía Occidental y Pensamiento Indígena, se escribe dentro de una colección que el cuerpo académico UAS 232, Filosofía de Antropología, ha venido sacando ya desde hace unos dos o tres años. Es el tercer número de la serie LASCO. Y en esta ocasión hay una particularidad de este libro, puesto que, si bien somos los coordinadores del libro, también somos aquellos que vamos a, o tenemos una invitación a los demás, a otros investigadores del país y del extranjero. Entre ellos se cuentan figuras reconocidas de manera nacional e internacional, como el doctor Johannes Neurag, el doctor Tomás Poyán, el doctor Osiris González, los doctores Ana María Valle y Marco Jiménez, el doctor Fernando Huesca y el doctor Juan Carlos Orejudo Pedrosa. Este libro intenta hacer un diálogo entre el pensamiento occidental y la filosofía indígena, principalmente entre los pueblos mesoamericanos, que recorre diferentes aspectos que van desde la poesía indígena, el pensamiento chamánico, la mitología, intentando establecer las diferencias y similitudes con el pensamiento filosófico occidental. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen, el libro suena de por sí interesante y seguramente con la sapiencia y la dedicación de estas plumas que menciona el doctor Guzmán, pues vamos a encontrar una buena reflexión. Si están interesados, por supuesto, pueden comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, y les haremos llegar y veremos la forma de que tengan uno de estos ejemplares. Doctor, gracias por tu asistencia y para el público, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todo otro doctor. Doctor, gracias a ti y a todo otro doctor.